¡Buenas noches, parientes! Anastasia, ¿me puedes hacer el favor de explicarnos para qué nos mandaste llamar con tanta urgencia? Muchachos, estoy en grave problema. ¡Más a tener un hijo! ¡No! ¡El tío! ¡Eres el papá del niño! ¡No! ¡Nuestro tío, el millonario, está muriéndote! ¡No! ¡Haga de malo! ¡No! ¡Acuérdate que somos los únicos herederos! ¡Exactamente! ¡Voy a buscarlo! ¡Ay, chicos! ¿No creen ustedes que debemos poner las caras aflojadas? ¡Apliquidas, baboso, no aflojadas! ¡Tiene razón el Joto! ¡Ay, perdón! ¡Ay! ¿En serio está usted grave? ¡Eh! 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 ¡Esto es muy grave! ¡Yo creo que va a ser muy difícil despertar mañana! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo hice algún despertador! ¡No! ¡Ya veo que están aquí todos juntos esperando mi sepelio! ¿Quién sepelio? ¡Ya pagó! ¡Pajarito, pajarito! ¡Acá arriba, pajarito! ¡Pajarito, pajarito! ¡No! ¡No, no, no me gusta tu pajarito! ¡Fuera, fuera de aquí! ¡No les voy a dejar nada! ¡Nada! ¡Mi fortuna se la voy a dejar a la beneficencia pública, a la caridad! ¡Pero, tío! ¡No hay que ser tan hojaldra! ¡Eh! 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 ¡Oye, ¿tú qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Le estoy espantando a tu filote! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué... ¿Qué quiere decir? ¡Sandoruga! ¡Sandoruga! ¡¿Pero qué quiere decir? ¡Sandoruga! ¡Que me estás pisando, taruga! ¡Ah! ¿Y esa es la muerte, chiquita? ¡No! ¡Más bien la estoy sintiendo grandota! ¡Órale! ¡Órale! ¡Qué envidia, tío! ¡Qué envidia! ¡Sí, sí, sí, doctor! ¡Eh! ¡Mi tío está muy enfermo! ¡Queremos que venga inmediatamente! ¡Gracias! ¡Me está bien! ¡Buenas manos! ¡¿Qué envidia! ¿Dónde está el paciente? ¡Doctor, auscúltenme! ¡Auscúltenme, doctor! ¡Auscúltenme! ¡Aquí no hay nada! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, animal? ¿Qué hace? ¡Pues lo estoy esculcando! ¡No, no! ¡Dije auscúltenme! ¡No esculqueme, tarado! ¡A ver! ¡Quiero mi coco! ¡A ver! ¡A ver, diga sí! ¡Sí! ¡A ver, diga sí! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Oiga! ¡Oiga, no! ¡A ver, no! ¡Diga Acapulco! ¡Acapulco! ¡Está muy grave! ¡Só le escuché hasta chilpancino! ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver, doctor! ¡A ver si me escucha mi atasco! ¡No, no! ¡A mí no me gusta el revolcadero, señor! ¡Bueno, bueno, ya! ¡Ahora sí! ¡Se me está parando! ¡Ay! ¡El corazón, el corazón! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Y yo cuando digo que me muero, me muero! ¡Ay! ¡Ya se me puso tiempo! ¡Que Dios lo socorra! ¡Ahora vamos a acostarnos! ¡Sí, sí! ¡Súbanle! ¡Una! ¡Dos! ¡Alguien! ¡Pero pobre hombre! ¡Ya estiró la pata! ¡No es justo, doctor! ¡No es justo! ¿Por qué? Porque nosotras somos sus parientes y dijo que no nos iba a dejar nada. ¡Ay! ¡Pero quién sabe! Hay que hablarle a la notaria. Tal vez no haya tenido tiempo de cambiar su testamento. ¡Ay! Es que es el colmo de la mala pata, oiga. Tener un tío millonario y que todo se lo deje a la asistencia pública, ¿no? Espérenme. ¿Qué? Espérenme. Yo conozco a la notaria de él. Es una señora que no ve muy bien. Y tengo una idea. ¿Cuál? ¡La riata! ¡Ay! ¡Ay! Yo. Tráeme la riata que tienes allá adentro. ¡Ay, doctor! ¡Allá, allá! ¡Ay, cálmelo! ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Lo va a colgar? No, no, no. Ahorita les explico. ¡Ay, está, está metiendo el llanero solidario! ¡No! Pero yo primero, ¿eh? Yo primero. ¿Cómo yo primero? Eso es otra cosa. Ahora verán. Ahora verán. A ver, a ver. Levántame la cabeza. Ahí está, ya. La cabeza. La cabeza. Ay, cabeza irreata, qué cosa. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. A ver. Pídanle algo. Tío, ¿me dejas tu casa del pedregal? ¡Oh! ¿Sí? 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 ¡Sí! Voy a hablarle a la notaria. ¡Ay! Ahora sí. Con la reata, ya la hicimos. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Qué bárbara! Pues, ¿cómo se vino tan rápido? Es que me vine por internet. Me dijeron que el tío Carlangas quería hacer testamento. Sí. El pobrecito está muy malito. Mírelo. Déjeme verlo. Pase por aquí, notaria. Sí, pobrecito. Pase. ¡Ay, qué costa más bella de chaleco, eh! ¿Qué bárbara? ¡Ay, pobrecito! Pero si tiene un color verde. ¿Qué no habrá colgado los tenis ya? ¡Ay! No. No, no. Tiene este color verde porque él es muy aficionado a los panzas verdes del equipo León. ¡Ay! Pues eso sí me cayó muy mal porque yo soy de la América. Llego en el techo, los colores de la América. Ahí está la escritona. Pase. Que no cante. Es una desafinada. Oiga, no, yo no le hago. El que es desafinada es este. Ajá, bueno. ¡Bruja! ¡Joto! ¡Ay, bueno, ya! Ya, ya, dice el CD que vamos a lo más importante. Vamos al testamento del tío, por favor. Sí, al testamento del tío, ya. Bueno, a ver, usted. Usted y usted. Colóquense ahí donde están frente a mí. Está muy bien. Toma usted por esposa a la señorita. Que está a su lado hasta que la muerte lo separe. ¡Ay, no! No se trata de ningún casamiento. Por favor, señora notaria. Señorita, si me hace favor. Y respéteme. Porque usted podría ser mi hija. ¿Yo su hija? Sí, nada más que su papá no quiso. Bueno, pues leamos el testamento. México, a tantos de tantos, de mil novecientos tantos. ¿Esto realmente les importa a ustedes? No, no, no. Vamos al segundo piso. Testamento que presente el señor Carlangas Espejel ante mí, segismunda piedra buena. La casa en la cual me encuentro, se la dejo a... Dice que esta casa nos la deja a nosotras, ¿verdad, tío? Dijo que sí, dijo que sí. Dijo que sí. Dijo que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, es todo muy clarito. Se levantó y hizo así. ¿Qué quiere decir? Que sí, ¿verdad? Ah, bueno, pues sí, dijo que sí, dijo que sí. Y yo prosigo. La casa de campo que está en Cuernavaca y que tiene alberca, se la dejo a... ¡Ay, eso es para mí! Es que a mí siempre me mandan a la alberca. ¡Ay, dijo que sí! Dijo que sí. Dijo que sí. Bueno, pues sí, dijo que sí. Prosigo. Todo el dinero que está en las cuentas bancarias de todos los bancos mexicanos, más el dinero en dólares que se encuentren los bancos suizos, ese dinero se lo dejo totalmente a mi notaria, que me has atendido durante toda mi vida y que jamás le he recompensado. Toda la lana es para Zegismunda Piedra Nueva. ¡Ay, ay, ay! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Qué lástima, se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Ahorita se murió! ¡Sí, sí! ¡Ya no pudo! ¡El pobrecito no pudo decir nada, nada, nada! ¡Ah, no! ¡Momento, momento! Aquí ojalá la ría está parejo para todos, o no hay trastamento. ¡Vale, ay, papi! Lo que nos descubrió es... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dijo que sí! ¡Dijo que sí! ¡Dijo que sí! ¡Dijo que sí!